¿Qué tal gente? ¿Cómo están todos? Estamos en Tilcara y vamos a comenzar a conocerlo. Tilcara es un hermoso pueblo enclavado en plena quebrada de Humahuaca. Esta es la localidad favorita de los turistas para hacer base y recorrer la zona. Empezamos el recorrido desde un lugar muy cercano a la terminal de Omnibus. Aquí se encuentra el Parque Infantil Soto Avendaño. Cruzamos la avenida Villafañe y empezamos a caminar por la calle Belgrano, que es una de sus calles principales. Sobre ella van a encontrar la oficina de turismo, varios locales de artesanías y gastronómicos. De todos los pueblos de la quebrada, es el que está más preparado para el turismo, ya que cuenta con buena oferta hotelera, cultural, gastronómica y mucha vida nocturna. Para los amantes del arte y la historia, encontrarán en Tilcara varias opciones de museos. Este es el Museo de Bellas Artes Uguirureta. En 12 salas van a ver muestras de arte autóctono, en donde se ven reflejadas las costumbres de los pueblos indígenas. Tilcara es un lugar muy pintoresco, muy colorido. La verdad que pasearse por estas callecitas es muy lindo. Hay que tener cuidado con el tema de las veredas, que son muy angostas. Sí, en algunos casos se angustan mucho y entre la cantidad de gente que hay de turistas y los autos que pasan, se complica un poquito, pero es precioso. Hay muchas fachadas antiguas, muchos murales y, como les decía Néstor, un colorido inigualable. Tilcara no es un lugar chico ni grande. Podría decirse que tiene un tamaño ideal para recorrerlo a pie e ir descubriendo sus rincones y encanto. Este es un pueblo de calles y veredas estrechas, edificios de adobe y muchas tradiciones. Guarda el encanto especial que caracteriza a las comunidades de esta zona, que parecen haberse detenido en el tiempo. Nos estamos acercando a su plaza principal y en las calles de su alrededor encontramos el Correo, el Museo Arqueológico, el Museo Regional de Pintura, el Destacamento Policial, su Municipalidad y, a su lado, el Mercado Municipal, además de una serie de bares, restaurantes y otras tiendas de artesanía. Estamos en la plaza principal de Tilcara. Aquí alrededor se arma todo un mercado artesanal y de productores locales que es muy colorido. Prácticamente podríamos decir que todas las callecitas conducen a la plaza Manuel Álvarez Prado. Tilcara, al igual que el resto de los pueblos de La Quebrada, concentra su mayor actividad alrededor de su plaza central. Pero no solo es un espacio verde, sino que también en ella van a encontrar muchos puestos de artesanías y otros que venden productos regionales. Todo el color de La Quebrada se encuentra en este lugar, tanto por las montañas, que hacen de telón de fondo, como por los tejidos típicos y las artesanías hechas en alpaca, cardón, madera, lana de llama y otros materiales de la región. En sus calles hay muchos murales. La mayoría están ubicados en los comercios, todos con motivos locales, paisajes norteños y tradiciones. En una de las esquinas de la plaza se encuentra esta casa, que es donde fueron velados los restos del general Lavalle, un personaje importante de la historia argentina que fue asesinado en San Salvador de Jujuy en 1841. Nos vamos acercando a la plaza Sargento Antonio Peloc. Este es un lugar muy tranquilo y se encuentra tan solo una cuadra de la plaza principal. Además del pucará y la garganta del diablo, que ya visitamos en los videos anteriores, podemos decir que bien vale la pena hacer una recorrida por las calles de Tilcara, para poder disfrutar de cada detalle del pueblo. Detrás nuestro, la iglesia Nuestra Señora de los Rosarios y San Francisco de Asís. La iglesia se terminó en 1865 y se restauró por última vez en 1941. Se diferencia del resto de las iglesias de esta zona porque tiene un doble campanario. Este es un templo sencillo construido con materiales típicos de la zona. Su techo es de madera de cardón. Este templo fue declarado como Monumento Histórico Nacional y a su vez en su interior albergó una serie de pinturas y de obras de arte regionales. Cae la noche y salimos nuevamente. Este es un momento en que Tilcara toma un ritmo más tranquilo. Ya sin los turistas que vienen solo a pasar el día, todo se vuelve más lento y el pueblo se disfruta de una manera diferente. La iglesia Nuestra Señora de los Rosarios y San Francisco de Asís entre paisajes espectaculares, riqueza arqueológica y tradiciones. Sin dudas, es un encanto recorrerla y una parada obligada para quien visite la quebrada de Humahuaca. Si te gustó este video, no olvides dejarnos tu like y todos los comentarios que quieras. Pasa también por todas nuestras redes sociales y si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento. Los esperamos en nuestro próximo destino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!